Me siento muy, muy contento, muy feliz. Todos estamos convencidos y sabemos lo importante que es el hogar y la familia para Dios, lo sabemos. Yo quiero tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por reunirnos, por convocarnos. Tocamos la trompeta a los hombres y vinieron y después tocaste la trompeta y las mujeres han respondido al llamado tuyo y de una manera masiva y te damos muchas gracias. Gracias porque nos diste una expresión en el cántico. Yo sé que tú recibiste nuestra adoración. Ahora yo te ruego por amor a ti mismo que tú hables a través de mí y lo que tú quieras decir a tus hijas. Por favor Dios, y que esta palabra no solamente esté ungida para impactarnos en el momento, sino que haya simultáneamente una impartición. De tal manera que la palabra permanezca y sea vida perenne en nosotros. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, yo tenía o creía y creo que los pensamientos de Dios iban por una dirección, pero creo que anoche, esta mañana, el Espíritu me dio otra guianza. Y para mí creo que es una revelación para ustedes. No sea, o diría una aplicación espiritual. Yo quiero que vayamos al libro del Génesis. Vamos a comenzar a leer Génesis capítulo 2, desde el versículo 15 en adelante. Génesis 2, 15 hasta el 25. ¿Están conmigo? Muy bien, presten atención. Este es un pasaje muy, muy conocido. A ver cómo Dios nos va a ayudar a aplicar esto. Dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comierás, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola, ¿qué dice? Una sola carne. Podemos dejarlo hasta ahí. Conocemos muy bien este pasaje y hemos escuchado exposiciones de la palabra. Pero Dios va a sustraer un espíritu en esta palabra para nosotros en esta ocasión. Y digo nosotros porque hay unos cuantos varones aquí, pero serán nosotras. Porque estoy hablando de las mujeres. Muy bien. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es eficaz. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y los cielos de los cielos con el aliento de su boca. No hay nada como la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Es la manera de ser y de pensar del Señor. Y así como sucede en la vida del hombre, dice en los proverbios, tal el pensamiento del hombre, así es el hombre. Yo diría tal el pensamiento de Dios, así es Dios. La Biblia nos enseña que la palabra es logos, o sea, es letras, pero también es espíritu. Dios quiere tomar el espíritu de esta palabra y quiere sembrar ese espíritu en ustedes. Y yo nosotras, por lo tanto, hablando a ustedes, las mujeres, quiere Dios en verdad esta palabra en ustedes. Aquí está relatado el diseño divino. Esto no es una poesía. Esto no son estrofas de una poesía. Esto no tiene el propósito de dar una nota romántica a la narración bíblica. Esto es historia. Esto fue lo que sucedió. Y si el Señor quiso hacerlo de esa manera, es porque quiso revelar algo que es muy profundo. Y todo aquel que ama y teme a Dios, valora y aprecia lo que Dios hace, más que cualquier otra cosa. Este fue el diseño de Dios. La Biblia, leí todo el contexto, porque ahí está diciendo que el Señor le dio la autoridad a Adán para él poner los nombres a los animales. Y para los semitas, entre los cuales están los judíos, los descendientes de Sem. Y también en la antigüedad era práctica que ponía nombre el que estaba en autoridad. Por eso los padres ponen nombre a los hijos, tienen autoridad para hacerlo. Adán, como Dios le enseñó, le dio el señorío de la tierra, él le puso los nombres a los animales. La palabra Adán significa hombre. Y en el Génesis, en este contexto, representa también a la mujer. De ello, termina el capítulo 1 diciendo, varón y hembra los hizo. Y eran una sola cosa. Y quiero decir que hay una diferencia en el capítulo 1 con relación al capítulo 3. En el capítulo 1, cuando Dios menciona que son una misma carne, y dice, y da el mandamiento al hombre, enseñoreate, sujuzga la tierra, está incluyendo a la mujer. Y cuando dio autoridad al hombre, también se la dio a la mujer en el capítulo 1. Capítulo 3, cuando viene el asunto del pecado, entonces el señor le dice a la mujer, el varón se va a enseñorear de ti. Y vi, entonces, esto de enseñorearse vino como consecuencia del pecado. No porque sea malo el enseñorearse, sino que es, hay una diferencia entre Génesis 1, que Dios le da la autoridad al hombre, incluyendo a la mujer. Porque dice que los dos lo hizo una sola carne. Y la autoridad se le entregó al hombre, y el hombre incluye a la mujer. Cuando viene el pecado, entonces, ahí Dios tuvo que hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque le entrega el señorío al hombre, en este caso. Porque no pueden haber dos cabezas. Entonces, ya al introducirse el pecado, ya no eran una misma carne, en el sentido que no pensaban de la misma manera. Y como ya no pensaban de la misma manera, entonces, para mantener un orden, Dios le dio la autoridad al varón. Dios lo hizo como una necesidad. Entró el pecado, ya no piensan de la misma manera, debo establecer un régimen, debo autorizar un orden de autoridad, para que no haya caos. Imagínense, dos cabezas. En ningún lugar puede haber dos cabezas, hay problemas. Entonces, para que haya dirección, haya orden, Dios estableció, le dio la autoridad al varón. Pero fue como una consecuencia. En el Génesis, capítulo 1, y ese es el ideal de Dios. Y cuando el hogar funciona de acuerdo a Dios, y de acuerdo al diseño divino, la mujer también está incluida en la autoridad del varón. Ya lo van a ver. Entonces, Dios, si ustedes leen el Génesis, se van a dar cuenta que unas seis veces, cada día de la creación, Dios dice, cada vez que hizo algo, y se a la luz, y dijo, y vio Dios que la luz era buena. Cuando hizo la expansión, y vio Dios que era buena. Cuando hizo las lumbreras, y vio Dios que era bueno. Cuando hizo los animales, y vio Dios que era bueno. Los seis días de la creación, Dios dice lo mismo, como un estribillo. Un estribillo es un verso, una expresión, o una frase que se repite al final de las estrofas de una poesía. Como un estribillo repite, y vio Dios que era bueno. Cuando llega al séptimo día, que Dios descansa, capítulo 2, versículo 1, hay un repaso, y dice, estos son los principios, este es el principio de la creación, cuando hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó el Señor, y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Quiere decir, el séptimo día, le dio un vistazo a toda la creación, y aprobó y dijo, es bueno en gran manera. Cada día Dios se goza en lo que hizo, y aprobó. Pero aquí, esto no es que a Dios se lo olvidó. Le hizo una pareja a cada animal, y el hombre no tiene una pareja. Ay, se me olvidó. No, 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 no. Dios lo hizo a propósito, para enfatizar. Y dice, y vio Dios, y vio Dios, que todos los animales tenían, una pareja. Entonces dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjense que siete veces, dice Dios, y vio Jehová que era bueno, y vio Jehová que era bueno, y vio Jehová que era bueno, y aprueba, todo lo que hizo en la creación, pero ver al hombre solo, no lo aprueba. Y vio Dios que no era bueno, que el hombre estuviera solo. Entonces, ustedes pueden comenzar aquí, a ver como Dios, idealizó, la importancia de la mujer. Y en otras palabras, la creación, está incompleta, sin la mujer. La creación, no es, perfectamente buena, estando la mujer ausente. Quiere decir que la mujer, no solamente complementa al hombre, complementa la creación. Denle un aplauso al Señor. Esa es la primera vez que usted oye eso, ¿verdad que sí? Y yo también. Yo nunca lo había pensado así. Pero qué tremenda verdad. Qué revelación. Y eso no es un invento mío. Para que ustedes se sientan bien y aplaudan. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que Dios quiso decir. Lo que sella la creación. Lo que complementa la creación. Diríamos el clímax de la creación. ¿Saben lo que es el clímax? Lo que le pone la tapa al tomo. Al pomo. ¿A mí? Al pomo. Lo que complementa, lo que sella, el acento. Y lo que complementa, y lo que perfecciona, y lo que completa la creación. La mujer completa la creación. Amén. La complementa y la completa. Y la perfecciona. Porque sin la mujer, la creación no es buena. Lo dice Dios. No lo digo yo. Dios dice, no es bueno que falte la mujer. No es bueno que vomitamos a la mujer. No es bueno que la creación se quede sin mujer. Hasta ahora todo lo que he creado es bueno, es hermoso y es perfecto. Pero esto yo no lo veo bien. Desde aquí ustedes tienen que comenzar a ver qué piensa Dios de la mujer. Nosotros hemos interpretado todo lo contrario. Acuérdense que estoy hablando cuando todo era perfecto. Entre el pecado y las cosas se complicó. No solamente se complicó con la mujer y el hombre, su relación, y en el diseño divino, todo se bañó. Por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, es bueno entender eso. Lo primero que hay que entender es la importancia que tiene la mujer en el diseño de Dios. Dios, lo último que creó fue a la mujer. Lo último. Y cuando la iba a crear dijo, y yo la voy a hacer, no porque no tengo otra cosa que hacer o porque se me olvidó. sino bien consciente de que ella va a perfeccionar la creación. ¡Wow! La mujer es el postre de la creación. le pone la dulzura a la creación. El cherry que le ponen arriba, ¿no? El toque final. La mujer es el último pincelazo del artista está perfecto. ¡Wow! Han visto los artistas cuando tienen una obra y se ponen a mirarle. Tienen meses trabajando y está muy lindo, pero es que le falta algo a esto. No sé, yo sé que está bien, pero hay algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo completé! ¡Ahora sí! Pero el que estamos hablando del Dios perfecto que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas. Amados, esto no es un invento mío, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso en la narración bíblica Dios dejó eso de último para enfatizar. Y ahora dice ahí el versículo 18 Y Dios no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea para él. Ahora ya ustedes vieron lo relevante que es la mujer en el propósito de la creación. La última pincelada, el postre, lo que complementa y completa. Lo que no puede faltar no es bueno, no puede faltar. El artista creador dice no puede faltar la mujer. La creación sin la mujer es incompleta, no es perfecta. Ahora vayan valorando porque el propósito de Dios es que ustedes valoren el rol, el papel, el propósito que ustedes representan en el diseño divino. es todo lo contrario lo que se ha creído que la mujer es inferior y el hombre la ha hollado, la ha pisado culturalmente, históricamente y hoy tiene la mujer que revelarse para lograr, lograr una igualdad con el hombre y todas esas cosas porque no se sigue y no se entiende ni en la iglesia se ha entendido el diseño divino. Voy a seguir. Escuchen, esta palabra ayuda idónea que usted puede decir la mujer es un complemento para el hombre, amén, la mujer es un asistente para el hombre, un complemento para el hombre, todo eso es verdad, pero saben ustedes lo que significa en el hebreo literalmente la palabra idónea significa ayuda como su propia presencia. ¿Usted entiende? Cuando Dios duerme al hombre y sustrae de su costado a la mujer, el propósito era que la mujer fuese ayuda idónea, o sea, ayuda como su propia presencia, por eso la saca del mismo hombre, la saca del mismo hombre. La mujer no fue hecha por la palabra, la mujer no fue hecha como diríamos que trabaja en barro el arfarero que al final de la época con un padrino de barro y lo pone ahí. No. Y dice la Biblia y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza y a su gloria, toma un pedazo de su gloria y un pedazo de su semejanza para ser la mujer. ¡Mendido Dios! ¡Aleluya! ¡Wow! Adán fue hecho del polvo de la tierra y si tiene el aliento de Dios, pero la mujer, la mujer fue hecha del varón. ¡Mendido Dios! Escuchen, la mujer no fue algo que se le sumó a la creación, sino que Dios tomó de la misma creación para hacer una nueva creación. ¿Usted entendió lo que quise decir? ¿Me comuniqué? En otras palabras, Dios en todo añadió, añadió la palabra, añadió el aliento, pero cuando hace a la mujer no añade nada, sino que de lo mismo que hizo, de lo mismo que hizo, de su misma creación, creó a la mujer. En otras palabras, la mujer no es nueva, la mujer es parte de la creación de Dios, parte de la semejanza de Dios, parte de la gloria de Dios. En otras palabras, Dios tomó de su misma semejanza para hacer algo a su semejanza y tomó parte de su gloria para hacer algo semejante a su gloria. y la mujer aunque se va al polvo no fue ella del polvo, sino que Dios tomó del mismo polvo de Adán para hacer la mujer. Ustedes son muy especiales, más allá de lo que yo había entendido. dar un aplauso al Señor. Ahora, fíjense el propósito de la creación de la mujer. Ayuda como su propia presencia. Por eso, debido al rol de papel que va a desempeñar la mujer, es que Dios decidió crear de esa manera sustrayendo a la mujer de una porción del hombre. Adán lo entendió. Cuando Adán despierta y ve a su universo, no a mis universos, sino a su universo, y vio a esa mujer con medidas perfectas, dijo, wow, yo fui lindo porque salí de Dios, pero este más linda porque salió de mí. Y cómo de mí puedo salir algo tan hermoso. Cómo de mí puedo salir algo tan hermoso. Y entendió el propósito y dijo, esta será llamada varona. porque sale del varón. Traten de entender esto. Y en hebreo, en hebreo, las palabras, la palabra varona es un derivado de la palabra varón. Es como ishi, isha. Creo que así más o menos, ishi, isha. Entonces, en castellano suena bien, no dice hombre y mujer. En inglés quizás no suene igual, porque cambian las palabras, pero en castellano varón, varona. Quiere decir que es un primitivo y un derivado. Una palabra procede de la otra, porque en realidad la varona sale del varón, procede del varón. Pero no procede el varón para ser algo inferior, es todo lo contrario, para poder representar el propósito de su creación, que es ser una con el varón, ser una misma carne con el varón, ser de una misma mente como el varón, ser de un mismo sentir como el varón, porque fue sacada del varón. Eso a veces lo usan románticamente y todo está muy bien, pero piensen en propósito, muy bien, piensen en propósito. Entonces, ¿por qué, por qué, cuando Dios va a ser una ayuda idónea para el hombre? Dios no hace algo separado del hombre, sino algo que procede del mismo hombre. Amén. Más adelante voy a añadir más, pero yo quiero que ustedes vean el propósito de ayuda idónea. Ayuda idónea como la mujer salió del varón, como va a ser ayuda idónea, dice Dios, como va a ser ayuda idónea, tiene que ser ayuda como su misma presencia. En otras palabras, oigan bien, como la mujer salió del varón y Dios la sustrae del varón, es para que la mujer piense como el varón, sienta como el varón, y sea una sola cosa con el varón, de tal manera que cuando el varón no está y está la mujer, es como si el varón estuviera, ayuda como su propia presencia, ayuda ironia, es ayuda como su propia presencia, quiero transmitir el significado de eso, ahora entiende por qué Dios, para poder cumplir el propósito de la mujer, en su creación, tiene que sacarla del varón, para que los dos, como dice, para que los dos sean una sola carne, por tanto, dejar el hombre a su madre, y a su padre, y a su madre, y ya no son más dos, sino uno, por eso es ayuda como su propia presencia, déjame decirte lo que significa ayuda como su propia presencia, ya lo dije pero lo voy a decir un poco más claro, ayuda como su propia presencia, basado en el hecho de que la mujer es parte del varón, salió del varón, significa que si el hombre se ausenta y la mujer tiene que tomar una decisión en el lugar del varón, la mujer decidiría lo mismo que el varón hubiera decidido si hubiera estado presente porque se conocen no que se conoce tanto porque conocer significa ser uno con el otro la mujer conoce tanto al varón y se ha hecho tan uno con el varón que si el varón no estuviera la mujer decidiera lo mismo que decidiera el varón no oigo los amenes en otras palabras es muy importante esto muy importante para entender el rol el papel y ustedes cuando es el hombre se invierte y la mujer quiere tomar el lugar del hombre y quiere ser la la sargento la que manda y quiere ocupar el lugar del hombre suplantarlo sustituirlo todo se daña se daña todo lo que Dios creó se daña absolutamente dañado la la mujer que ama y teme a Dios jamás jamás va a desear cambiar el plan de Dios en su casa lo que teme a Dios en otras palabras toda la vida de la mujer debe ser parecerse al hombre y ser uno con el hombre tener el mismo sentir el mismo corazón naturalmente estamos hablando del ideal de Dios porque hay hombres que son tan cabezones que usted no por favor no sea como ellos estoy hablando del ideal de Dios cuando el hombre es un varón de Dios que ama a Dios que respeta a Dios aunque es imperfecto pero es un varón de Dios que teme a Dios igual que usted y usted dice escúcheme yo cuando me someto a mi varón no es tanto a mi varón que me estoy sometiendo sino el Dios del diseño yo yo lo estoy haciendo por causa de Dios para yo cumplir el propósito de Dios porque entonces se daña el propósito de Dios en mi vida pero escuchen ahí es que hay que entender espiritualmente en el Nuevo Testamento esto se explica mejor porque el Nuevo Testamento dice que Cristo es la cabeza de la iglesia o sea el hombre cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia estas palabras en el Nuevo Testamento se idealiza más porque el hombre tiene que ser como Cristo para que la mujer quiera ser como el hombre el hombre era perfecto acá y Dios sacó del hombre perfecto una mujer perfecta es así pero no importa que el hombre no sea perfecto en el sentido porque nadie es perfecto en la tierra no importa yo estoy hablando a las mujeres no a los hombres a los hombres yo les dije otra cosa ustedes lo van a escuchar después a ustedes les estoy diciendo lo siguiente no dañen el plan de Dios en sus vidas como mujer como mujer o en tu vida como mujer y como esposa no daña el plan de Dios lo mejor que puede acontecer en nuestras vidas es que Dios decida por nosotros y sucedió que Dios decidió que tú seas mujer por eso lo que está sucediendo hoy que la mujer quiere ser hombre el hombre quiere ser mujer es porque no tienen a Dios en su mente es así me hizo Dios y Dios es perfecto y Dios eligió eso para mí han oído ustedes citan mucho lo que dice David cuando dice bendita la suerte que me ha tocado David está haciendo alusión a cómo se distribuyó la tierra de Canaán que fue que Dios echó suerte va a ser en el lenguaje de hoy se tiran los dados y a mí me tocó Dan ahí en la parte norte y tiraron a Judá y a Judá le tocó en el sur y David dice yo soy un hombre bendito porque Jehová eligió por mí yo bendigo la suerte que me ha tocado la suerte suya es ser mujer ayuda idónea a ser madre bendiga a Dios amén ustedes ustedes han oído ustedes han leído lo que dice Pablo que la mujer se salva teniendo hijos y esto se ha prestado para muchas bromas algunos dicen pues hay mujeres que no irán al cielo porque no tienen hijos y hay que tener siete para llegar al tercer cielo y hay bromas con eso pero escuchen lo que interpretamos que Dios quiso decir cuando la Biblia dice cuando Pablo dice que la mujer se salva teniendo hijos no está hablando de salvación para ir al cielo está hablando de la salvación como sanidad como sanidad como liberación en otras palabras escuchen lo que quiere decir Pablo es que el rol el papel más sublime más elevado es el madre y la mujer que es madre o sea es esposa es madre tiene lo más elevado se salva cuando la mujer vive el diseño divino está salvada cuando el hombre vive el diseño divino está salvado somos salvados cuando vivimos el diseño de Dios y la mujer el diseño de Dios con la mujer es ser esposa y ser madre no hay nada más importante que eso no es graduarse en una universidad con todo el respeto con todo el respeto no estoy diciendo que la mujer no estudie que no no prospere que no se realice eso no es lo que digo digo que lo más importante lo supremo delante de Dios es ser mujer ser madre y ser esposa y atender el hogar y su familia ese es el todo de una mujer según Dios según Dios es así en otras palabras bendita la suerte que te ha tocado tú tienes que ser feliz con lo que Dios te ha hecho te hizo mujer estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas en el contexto de nosotros como casa espiritual estamos en el año del sacerdocio y por eso Dios después de nosotros habernos olvidado de ese ministerio por tantos años el Señor ahora restaura el ministerio del hogar y de la familia y quiere poner las cosas espiritualmente donde van el hombre y la mujer no tiene que competir porque no están en competencia porque son una sola carne la mujer saba y entendida dice yo no quiero jamás que mis emociones gobiernen mi casa yo quiero que Dios gobierne mi casa y para que Dios gobierne mi casa yo tengo que hacerme uno con mi esposo y los dos como una sola carne buscar al Señor buscar la dirección de Dios en cada decisión porque ahora cuando Dios dijo esto el hombre era perfecto pero ahora el hombre es imperfecto por consiguiente el hombre necesita seguir a Dios para que la mujer pueda seguir al hombre entonces el trabajo de ustedes es y lo vamos si Dios no va del tiempo más adelante ver que hace una mujer cuando su esposo está extraviado cuando está tomando otro camino revelarse tomar su rol o su papel y ser cabeza a ella no, no, no usted tiene que doblar rodillas orar gemir clamar y buscar la manera viviendo en el espíritu de que su varón se tome el camino para usted entonces seguirlo por el camino pero no darle un golpe de estado a su esposo ni revelarse contra él el hombre tiene más responsabilidad que la mujer cuando ustedes lo ven en el génesis que fue la mujer la que pecó la primera que pecó y Dios no fue dirigido a la mujer se dirigió al hombre porque Dios no pasa por encima la cabeza cuando en el hogar algo funciona bien el mérito para el hombre aunque el hombre no haya hecho nada escuchen pero cuando todo funciona mal aunque la culpa no sea del hombre hay que echarle la culpa al hombre porque él es la cabeza eso no solamente funciona en el hogar eso funciona donde quiera que haya una autoridad yo recuerdo cuando hubo el huracán Katrina que el presidente era Bush y las cosas se descontrolaron y hubo muchas muertes porque no hubo una no sé no había un plan y él pidió perdón a la nación él no era que estaba dirigiendo él no fue directamente el culpable pero él fue el que nombró a la persona encargada y ya si la persona encargada no lo hizo ya él era responsable cuando todo funciona bien aplauden al líder aunque el líder no haya hecho nada y cuando todo funciona mal le echan la culpa al líder aunque el líder no tenga la culpa porque la responsabilidad está en aquel que es cabeza así que no quiere usted ser cabeza para que no le echen la responsabilidad pero aplicando en el espíritu una mujer prudente una mujer sabia una mujer virtuosa una mujer de Dios dice yo no quiero que mis caprichos ni mis emociones gobiernen mi casa y usted va a orar y es el propósito de estar aquí queremos que los hogares de la iglesia funcionen de acuerdo al diseño del corazón de Dios el hombre ya tiene su responsabilidad hablamos a ellos y vamos a continuar hablando a ellos pero Dios nos está hablando ahora está hablando a ustedes como mujeres en el diseño divino el hombre es mente y la mujer es corazón el hombre es mente porque Dios lo hizo para dirigir y el que dirige no puede ser emocional la mujer como fue hecha para ser ayuda y ser madre Dios la hizo emocional no es malo ser emocional si usted lo lleva eso a la ternura al afecto al cariño de hecho los hombres necesitamos que las mujeres sean así porque imagínense una mujer que sea como un hombre que no desea ese cariño ese afecto eso que tiene la mujer esa parte femenina hay de nosotros pero Dios lo hizo así para un día claro hizo una noche oscura y para un sol radiante también es una luna denle un aplauso al Señor amén amén entonces usted tiene que decir yo bendigo la suerte que me ha tocado Dios me hizo ayuda idónea yo no soy inferior yo soy parte del plan de Dios y Dios lo ilustró en el Génesis diciendo que yo no soy simplemente un complemento yo soy lo que completa yo soy lo que perfecciona yo soy lo que completa lo que falta y ahora soy ayuda idónea y sintiendo esa ayuda como su propia presencia en otras palabras cuando tu esposo no esté y tú tengas que decidir por él no te aproveches de su ausencia para decidir lo que tú quieres sino todo lo contrario ahora es más grande mi responsabilidad porque no está mi cabeza y tengo que funcionar como cabeza y tomar la decisión que él hubiera tomado si estuviera aquí presente porque soy ayuda como su propia presencia mire que lindo ayuda como su propia presencia wow yo veo tanto ahí yo no sé si usted ve igual que yo pero ahora estamos en Cristo y ahora los dos deben trabajar en Cristo para que se cumpla ese propósito amén muy bien entonces es muy importante que ustedes valoren aprecien y aplaudan lo que Dios decidió acerca de ustedes dele gracias a Dios usted es mujer porque eso fue lo que Dios diseñó para usted no quiera ser hombre ni siquiera por un momento esa misma responsabilidad que ustedes tienen la tiene el hombre también la tenemos nosotros los varones más responsabilidad porque somos de la cabeza pero si nosotros queremos que que se haga la voluntad de Dios en nuestras casas que es lo que Dios quiere ustedes nos tienen que ayudar para que eso sea posible en otras palabras usted no se puede usted no puede estar desviada porque usted va a desviar a su esposo usted no se puede encaprichar porque va a encaprichar a su esposo usted no se puede torcer porque va a torcer a su esposo usted tiene que estar derecha para que ayude a su esposo a estar derecho me comunico me comunico pero inconscientemente como estamos hablando de la voluntad y que la voluntad la rigen los deseos tanto en el caso del hombre como de la mujer pero ahora estoy hablando a las mujeres no permitamos que los deseos de nosotros sean los que rijan el rumbo y el resultado en nuestras casas y por eso estamos aquí para que eso no ocurra con estas palabras usted que le tiene que recordar a su varón la voluntad de Dios si él se olvidó usted tiene que decir mi amor mi amor ni lo que tú dices ni lo que yo digo vamos a arrodillarnos a ver que eso es lo que Dios quiere eso es ayuda idónea usted tiene que ayudar a su marido si su marido perdió el norte o sea la brújula y va por un camino equivocado no es peleando ni gritando ni no, 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 no es siempre llamando a la oración y amado vamos a orar no nos estamos entendiendo hay que decidir lo que Dios quiere en la casa y la verdad que no hay ambiente aquí para una decisión en el espíritu vamos a arrodillarnos delante del Señor y los dos asumen responsabilidad no es tu responsabilidad no es nuestra responsabilidad ¿saben por qué? porque el hombre y la mujer con los hijos van en un barco y si el barco se hunde se muere todo el mundo y todos deben trabajar para que no se hunde el barco sino para que llegue al puerto de la voluntad de Dios den un aplauso al Señor amén diga yo soy ayuda como la propia presencia de mi varón y voy a trabajar en el espíritu en esa dirección voy a a tratar de ser como mi esposo para poder decidir como mi esposo no imponer a mi esposo mi forma de ser creyendo que mi forma de ser es mejor que la de mi esposo porque entonces su hogar va a la deriva siendo gobernado por sus emociones sus caprichos y sus buenas ideas lo mismo se lo digo al varón pero los varones no están aquí estoy hablando a usted ya ellos yo le dije lo que había que decir aunque era un tema diferente de acuerdo muy bien entonces quiero que pasemos ahora al capítulo 11 de primera de corintios primera de corintios capítulo 11 dice el versículo uno ser imitadores de mi así como yo de Cristo me gusta eso porque aunque Pablo no está hablando ahí como como esposo pero puede estar ahí yo tengo que decir igual quiero ser un imitador de Cristo para que mi esposa quiera ser como yo ok seguimos con el dos dice os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mi y retenéis las instrucciones tal como os las entregué pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo eso es Dios es la autoridad de Cristo Cristo es la autoridad del varón el varón es la autoridad de la mujer eso ese orden de autoridad la estableció Dios ahora ustedes saben que yo no leo textos para decir lo mismo que todo el mundo dice porque bueno no es que sea malo hacerlo pero voy a sacar una enseñanza de aquel asustar una enseñanza usted vino a decirme algo que ya yo sé no Dios te quiere meter una nueva dimensión para que al entender en tu espíritu nazca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad para tú hacer bien tu papel como ayuda idónea en tu casa dice aquí pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo seguimos con el 4 todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza seguimos pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que se hubiese rapado en el tiempo de Corintio era una vergüenza para la mujer raparse la cabeza y Pablo más adelante dice que la honra de la mujer es el pelo y que es lo contrario con el hombre al hombre no le es no le es honroso crear cabello vamos a ver lo que dice dice aquí porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello que es una vergüenza en aquellos días y si le es vergonzoso la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra seguimos porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de Dios pero la mujer es gloria del varón vamos a pararnos ahí vamos a leer esto bien esto fue una práctica que Pablo estableció por lo menos en el contexto de la iglesia de Corinto y después Pablo dice que él hace lo mismo en las iglesias en los primeros siglos se practicó esto ya la iglesia no lo practica la iglesia católica todavía queda y se ponen la mantilla cuando están en la iglesia eso es pensando en aquello ahora yo no me voy a meter en el problema si eso está vigente o no está vigente algunos dicen que esto es un asunto de una costumbre pero Pablo no está hablando de costumbre Pablo está basado en el génesis y está basado también en la presencia de los ángeles en el culto y habla de la misma naturaleza habla de la misma naturaleza habla de la creación habla del diseño de Dios así que Pablo no está hablando aquí de una costumbre me entiendes tampoco yo estoy diciendo vamos a ponernos el velo yo voy a meterme en una dimensión mucho más espiritual y más elevada que una mantilla ¿me entiendes? porque el varón no debe cubrirse pues es la imagen y gloria de Dios pero la mujer es gloria del varón esto fue lo que estudiamos el hombre es gloria de Dios porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza y la mujer es gloria del varón escuchen ahora para ir aplicando según el diseño divino según el diseño divino y ahora quiero que tú me des bien tu atención porque yo yo no quiero que tú interpretes esto de una manera literal porque esto es una aplicación espiritual según el diseño divino Dios ha determinado que tu bendición sea a través de tu varón en otras palabras si tu varón no recibe no llega nada a ti pero si Dios llena de gloria a tu varón va a llegar mucha gloria a ti y eso te debe despertar para decir wow yo tengo que tratar que llegue mucha gloria a mi varón para que lleguen unos rayos a mi de la gloria de Dios porque Dios ha determinado que la manera que la mujer fue creada del varón en ese orden así es pasa la gloria al hombre y como la unción baja por la cabeza el hombre la cabeza baja y pasa al cuello que es la mujer la que sostiene la cabeza baja entonces ríen del cuello que sostiene la cabeza eso es ayuda idónea suena una broma pero esa es la ayuda idónea te está sosteniendo eso es ayuda idónea es eso sostener hacer lo que el hombre no puede hacer complementarlo ayudarlo asistirlo estar presente para que él siga el rumbo de Dios entonces wow eso es muy poderoso yo recibo honra si mi esposo es honrado yo recibo bendición si mi esposo es bendecido porque la unción viene por la cabeza la bendición viene por la cabeza y la gloria viene por la cabeza esto no es un juego esto es un diseño divino así lo estableció Dios no es porque el hombre es superior a la mujer porque es la cabeza en el reino de Dios oigan bien en el reino de Dios ser cabeza no es ser tanto superior sino tener más responsabilidad por ejemplo Jesús dijo que grande en el reino de los cielos es el que sirve y dice Jesús yo no vine a ser servido sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos entonces aquí en la tierra el que sirve es inferior en el cielo el que sirve es superior usted va a un restaurante y ve a un mozo sirviendo y está sirviéndole bien para que usted le dé una buena propina inconscientemente usted lo ve inferior si usted está aquí lavando platos y pasando comida es inferior a mí porque yo puedo sentarme al restaurante y pagar y él me está sirviendo a mí cuando usted ve un servicio doméstico alguien limpiando una casa usted inconscientemente ve inferior a esa persona pero en el cielo es todo lo contrario en el cielo el que más sirve es el grande amén ¿saben por qué Cristo es grande? porque fue el que más sirvió le sirvió a Dios y le sirvió al hombre y sigue sirviendo a la diesta del Padre un día yo estoy orando al Señor y en la oración yo dije Señor tú sabes que yo soy tu siervo y oí la voz de Dios que me corrigió y me dijo no tú no eres mi siervo yo soy tu siervo y yo por un poco digo tú te reprendo Satanás pero oí a Dios que me dijo yo soy tu siervo y el Señor estoy confundido no entiendo y me dice hazme una lista de los servicios que tú me das y yo voy a hacer una lista de los servicios que yo te doy y vamos a ver quién es siervo de quién y me dio vergüenza dice mira el corazón tuyo late por mí tu respiración late por mí yo te cuido yo te protejo yo tengo a los ángeles cuidándote yo muevo todo para y que tú haces por mí entonces me dijo ustedes ustedes me ustedes me han idealizado como un magnate divino sentado en un trono alto y sublime que todo el mundo te da reverencia y como que se alimenta con la adoración ay denme una adoración para alimentarme nada más equivocado dice Dios yo hago más por mi creación que lo que la creación hace por mí por eso me alaban por lo mucho que hago por ellos y Dios me dijo ustedes me conocen como el dios de dioses el rey de reyes el señor de señores pero no me conocen como el siervo de los siervos yo soy el siervo de los siervos entonces quítate de la cabeza que ser cabeza es ser superior ser cabeza es tener más responsabilidad y dar más servicio recuerdan ustedes cuando Salomón murió que se levantó Jeroboán en contra de él y el hijo de él era Jeroboán y recuerdan ustedes que él él llamó al pueblo y entonces el pueblo le dijo si tú bajas los impuestos si no explota tanto como tu padre te vamos a servir y él fue consultó a los jóvenes que se quedaron con él y les dijeron no aumentale el yugo y él fue y se lo dijo y ustedes saben lo que pasó se dividió el reino pero los los consejeros de Salomón le dijeron a este insensato de Jeroboán miren como le dijeron consejo si tú sirves a este pueblo este pueblo te servirá siempre y hay que decir a los que están en autoridad si tú sirves a este pueblo el pueblo se va a someter a ti si tú sirves a tu esposo tu esposo entonces te va a gobernar bien y si y el esposo y el esposo si quiere ser de acuerdo al diseño divino es el que más debe servir en la casa porque es la cabeza entonces porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es la imagen y gloria de Dios pero la mujer es la gloria del varón en otras palabras míralo de esta manera Pablo dice vamos a leer el texto completo y después yo voy a aplicar esta mañana yo caminando así arreglándome para venir para acá y el Señor me iluminó y ya van a ver la revelación vamos a ir leyendo todo lo que dice y después llegamos con esto el 8 porque el varón no procede de la mujer sino la mujer de varón ven que está basado en el génesis no está basado en una costumbre de aquellos días está basado en el diseño divino porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón usted diría pastor pon el texto ahí pastor usted me está usted como se está contradiciendo porque nosotros dice tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón entonces una vez yo bromeando le dije a mi esposa una broma lo voy a decir porque es una broma yo le dije a mi esposa ustedes las mujeres son un mal necesario no fue una broma estaba bromeando y mi mujer me responde inmediatamente y ustedes los hombres son un mal innecesario conste conste que no estábamos peleando fue una broma que yo le use entonces de ahí escuchen escuchen pero ahora estoy diciendo esto porque porque voy a sacar una enseñanza de aquí usted diría si usted lee esto dice van al versículo anterior el 8 el 8 porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón en otras palabras que la mujer procede al varón no la hace inferior al varón es todo lo contrario es todo lo contrario el hombre necesitaba a la mujer no la mujer necesitaba al varón ven ustedes como usted usted ve las cosas desde la perspectiva de Dios la mujer fue creada del varón entonces es inferior no todo lo contrario todo lo contrario fue creada del varón para ayudar al varón para complementar al varón para darle al varón lo que al varón le falta yo cuando hago a los varones le digo si la mujer tuya es buena ministra no ponla ministra si es buena en aquello ponla en eso porque ser cabeza no significa hacerlo todo sino saber usar los dones las capacidades de los que están bajo nuestra autoridad para que se cumpla el propósito en esa empresa en este caso del hogar darle un aplauso al señor entonces porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón sigamos y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer ver como Pablo tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa de la mujer lo pone al revés y lo pone al derecho para mostrar esto no se trata de superioridad ni inferioridad se trata de propósito se trata de propósito y mira lo que sigue diciendo por lo cual dice por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles atención acá la mujer cuando se ponía el velo en las reuniones de los santos en la adoración con el velo estaba diciendo yo soy una mujer sometida a mi varón y estaba honrando a su varón poniéndose el velo ahora olvidémonos que eso esté vigente o no esté vigente lo que yo voy a decir ahora lo hace más vigente todavía no que nos pongamos el trapo en la cabeza sino lo que representa el trapo en la cabeza el trapo representa señal de que yo estoy sometida a mi varón en otras palabras que hago yo con tener la mantilla en la cabeza si soy una mujer rebelde contradictora caprichosa sargento puedo tener 20 mil velos en la cabeza entonces el velo es una señal y aunque ahora no estemos usando la señal toda mujer sometida a su varón tiene un velo que no se le vea aleluya aleluya porque el velo es un símbolo espiritual de que la mujer está sometida y honra a su varón la mujer que no honra a su varón se está deshonrando a sí misma porque procede el varón y si el varón no recibe ella no recibe si el varón es humillado ella es humillada si el varón no tiene ella no tiene la mujer ella dice él tiene que tener para que yo tenga entonces a través de él lo bendigo aleluya la mujer sin el varón el varón sin la mujer si cada uno entiende que el uno no puede vivir sin el otro y que los dos hacen un rol a beneficio de una misma cosa porque ya no son más dos sino una sola cosa entonces para mí la gran enseñanza de ese capítulo no es si está vigente el velo o no el velo está vigente pero no el trapo porque es lo que pasa religiosamente usted se puede poner lo que sea de acuerdo a un rito pero no es el rito miren lo que sigue diciendo vamos a ver miren que dice por causa de los ángeles por causa de la naturaleza no está hablando de una costumbre Pablo está hablando de sacando una enseñanza espiritual del diseño de la creación pero en el Señor en el Señor en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón eso es en el Señor cuando pasa lo contrario ya no está el Señor si está el Señor la mujer sin el varón diga conmigo la mujer sin el varón el varón sin la mujer la mujer sin el varón el varón sin la mujer si es Dios que dirige va a ser así no dirige Dios no se va a cumplir eso ¿cuántas mujeres son espirituales aquí? y saben que estoy hablando por el espíritu seguimos escuchen porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios Aleluya que tremenda enseñanza amén así que tú que si el varón se llena de soberbia y te dice tú saliste de mí y tú le dices y tú saliste de mi suegra el hombre no puede menospreciar a la mujer porque el hombre nació de una mujer se rieron porque dije suegra es que hay tres palabras que hay que quitarle de diccionario la palabra suegra viagra y sovaco ¿saben lo que son los sovacos? las chiles eso suena como raro sovaco viagra suegra es una broma estamos entendiendo amados porque así como el varón procede así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios todo procede de Dios miren cuando se habla al varón y a las varonas hay que entender que todo procede de Dios y que la motivación para que el hogar funcione de acuerdo al diseño divino es porque uno tiene que amar y temer a Dios si no hay temor de Dios jam es un ideal loco que nunca se va a lograr seguimos juzgad vosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza ya Pablo dice que el velo es honroso para la mujer y es por causa de los ángeles la mujer está diciendo Dios me diseño como ayuda idónea para que yo te someta a mi varón y si se representa con el velo entonces yo lo voy a hacer sigue diciendo la naturaleza misma miren que está hablando de la naturaleza no os enseña que el varón al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello escuchen si el varón le es deshonroso tener cabello y el cabello representa honra entonces la mujer tiene más honra que el varón por el contrario a la mujer dejarse crecer tener cabello le es honroso porque en el lugar del velo le es dado el cabello escúchame ahora ahora yo te lo voy a aplicar sin salirme de ahí escúchame ahora yo voy a a los varones le leí posiblemente a ustedes pero el tiempo quizás no me va a dar yo leí la historia de Sansón cuando el señor apareció a Manoá y le habló primeramente a la mujer a su mamá y le dijo ella era estéril que va a tener un hijo y le dio instrucciones va a ser Nazareo desde el vientre de su madre no puede tomar vino ni sidra y dice y dice y no puede pasar navaja por su cabeza ni por su barba entonces en el voto de Nazareo el cabello representaba honra de hecho en la Biblia el cabello es honra la barba es honra a los judíos cuando cuando a los judíos se le cortaba la barba eso era una o le escupían la barba era una era una manera de avergonzar recuerdan ustedes cuando David mandó una delegación de embajadores a un rey que y cuando él llegó allá dijeron los dijeron sus hombres tú crees que David mandó a darte el pésame a ti por la muerte de tu padre le dijo al heredero vino a que espiarla a ciudad y tomaron a los embajadores y le cortaron la barba y cuando David lo supo que fue una humillación le dijo que quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba y luego regresaréis porque la barba era honroso dice que Alonso baja por la barba la barba de Arón ahí está la unción en la barba en el pelo de hecho yo tengo un tremendo mensaje poderoso acerca de eso en la barba en el pelo está la honra en el caso del voto del Nazareo por eso no se cortaban el pelo escuchen recuerdan ustedes cuando Dalila trató de engañar a Sansón y comenzó a tratar de seducirlo y a pedir a pedirle que le diga de donde radica su fuerza y él comenzó a decir si tú me amarras así ustedes y bromeó como tres veces con ella y se soltaba pero al final ella insistió tanto que le dijo donde estaba el poder de su fuerza y le dijo yo soy Nazareo salviente de mi madre y nunca navaja pasado por mi cabeza por eso ella le cortó el pelo y se debilitó Sansón yo quiero decirte que la fuerza de Sansón no estaba en el pelo estaba en Dios no estaba en el pelo estaba en su consagración a Dios el pelo representaba la consagración a Dios en el caso de la mujer el verlo en la cabeza es honra para el varón y para su casa honra entonces escúchame en el lugar del velo le he dado el cabello si no dice Pablo que se rape la cabeza porque era una deshonra en aquellos días entonces quédate con el pelo el pelo es tu honra entonces lo voy a aplicar si el pelo es el velo hablando espiritualmente si el pelo representa el velo en la cabeza y en el velo está lo honroso de la mujer entonces la honra de la mujer está en honrar a su varón usted entendió o no entendió si la honra de la mujer está en el pelo o sea en cubrirse en este caso el velo en el velo y ahora Pablo lo sustituye por el pelo y es honroso una mujer crear cabello y el varón no entonces la mujer está honrando al varón cuando se pone el velo está diciendo yo estoy sometido a mi marido entonces escúchame lo que lo que parece que yo soy inferior porque me estoy cubriendo para representar que estoy sometido a mi esposa es todo lo contrario el pelo representa honra y la mujer está llevando honra cuando honra a su marido la mujer está cargando honra cuando honra a su marido el velo es una señal de que yo honro a mi marido el cabello en este caso es una señal una señal de que yo honro a mi marido en otras palabras vamos a aplicarlo a Sansón en otras palabras la consagración de una mujer está en honrar a su marido no están entendiendo o me están zafando en Sansón el pelo era su unción era su honra si la mujer para honrar a su varón dice que es honroso la mujer que era el cabello se deja el pelo o el velo ahí está su honra ahí está su unción ahí está su consagración en otras palabras la consagración de una mujer es honrar a su marido si lo honra hay honra para ella y hay honra para su casa eso no estoy forzando el texto a decir esto miren lo que sigue diciendo Pablo dice con todo y eso si alguno quiere ser contencioso nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios aplicando a todo ahí entonces ahí está la enseñanza poderosa de Dios ya Dios nos reveló en el diseño su propósito en la creación lo que significa ser ayuda idónea dar gracias a Dios porque nos las diseño a ustedes como como esposas y madres y mujeres y ahora Dios le está diciendo le está diciendo a ustedes que si el hombre es la gloria de Dios y la mujer es gloria del varón y en ese mismo orden Dios hizo al hombre primero y luego hizo a la mujer y la mujer fue creada del varón y recibe la gloria de Dios a través del varón entonces ahora Dios es Dios aquí está diciendo entonces aquí los papeles invierten y está diciendo si yo honro a mi esposo con la señal de la autoridad yo me estoy honrando a mi misma porque la honra de una mujer es el pelo y yo estoy hablando pues algunas se recortan yo no estoy hablando de eso estoy hablando de lo que significa en ese contexto el velo el velo el velo el velo que significa señal de autoridad señal de que honro a mi marido señal entonces en esa la unción de la mujer ser ayuda idónea es honrar a su marido porque la mujer recibe a través del marido y ahora está diciendo que el marido recibe honra a través de la mujer si su marido no es honrado usted va a ser honrada si tú eres la persona que humilla a tu esposo que lo tiene como un pelele ahí y lo insulta y lo que se yo que el daño te lo estás haciendo tú espiritualmente tú te estás dañando claro tú estás reaccionando a la conducta de él yo no estoy hablando ya no me a favor de nadie ya yo había los varones en mi asunto estoy hablando a ustedes Dios tiene un ideal con ustedes Dios tiene un propósito con ustedes Dios tiene un diseño glorioso con ustedes y ya vieron la revelación desde el génesis y Dios hace un llamado a que vivamos vivamos ese ideal de Dios así como la mujer sin el varón y el varón sin la mujer así sucede el hombre honra a su mujer y la mujer honra a su varón y se honran el uno al otro porque ya no son más dos sino uno cuando el varón honra a su mujer se está honrando a sí mismo cuando la mujer honra a su varón se está honrando a sí mismo porque así lo diseñó Dios miren le voy a decir algo que puede ser que usted no entienda pero yo se lo voy a decir como quiera cuando algo procede de Dios hay que callar hay que callar miren hay personas que me dicen a mí así dice Jehová y cuando hablan yo sé que Dios no habló por el contenido sé y por el espíritu sé que Dios no habló pero como me dijeron así dice Jehová yo me callo y recibo la palabra como si Dios hablara aunque por dentro sé que Dios no habló cuando se menciona el nombre de Dios hay que callar por el respeto la reverencia y el temor que le tenemos al nombre de Dios entonces cuando usted se somete a su marido es por causa del Señor porque así lo diseñó el Señor igualmente cuando el marido trata a la mujer como Cristo trató a la iglesia lo está haciendo por causa del Señor no por causa de sí mismo porque así lo manda el Señor así lo diseñó el Señor así es que Dios quiere que los representemos como embajadores y embajadoras de su reino entonces la Biblia dice que el hombre es gloria de Dios y que la unción viene por la cabeza lo dice Dios y Dios me dijo un día tú vas por una calle y tú ves a un indigente a un homeless o alguien sin casa puede ser un alcohólico un desamparado que anda andrajoso con la barba desordenada el pelo ya ustedes saben y usted ve que anda así es un gabazo humano pero esa es la gloria de Dios cualquiera ya tanto un hombre como una mujer pero en este caso hablando a las mujeres cuando usted ve a un hombre así usted tiene que decir es un pedazo de ser humano pero ahí está la gloria de Dios en ese varón está la gloria de Dios él no vale nada humanamente así tiene dignidad porque es un ser humano estoy hablando como lo juzga el ser humano este no vale nada es un vicioso un desamparado entonces la mujer dice sea lo que sea Dios derramó la gloria sobre ese varón y si Dios lo ve como gloria yo lo voy a ver como gloria porque yo veo como Dios ve porque yo soy de Dios miren el extremo miren el extremo miren el extremo cuando Dios me reveló la autoridad del varón ahí dice por causa del Señor no por causa del hombre cuando la Biblia dice sometanse a los pastores por causa de su obra por causa del Señor cuando ustedes se someten a mí no es a Juan Radamés Fernández es un ser humano mortal pecador y oveja como ustedes es por lo que representamos es por la unción que está en nosotros a la autoridad delegada de la cual daremos cuenta y todos los hombres tendrán que dar cuenta de su de su Dios dice oren por los presidentes los que están en autoridad y ellos hacen y deshacen engañan al pueblo mienten hacen de todo ellos piensan terminé mis cuatro años ya me fui hice lo que sea ya tengo fama ya me mandan un salario de jubilación ellos no saben que un día Dios se lo va a sentar y le va a decir yo le dije a toda mi iglesia que orara por ti y se sometieran a ti pero ahora me toca a mi juzgarte porque te di autoridad y la usaste mal o no dice la Biblia que todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo dale un aplauso al Señor entendieron los de la unción honrando somos honrados tanto al varón como a la mujer pero estoy hablando de ustedes yo compartí la vez pasada con los varones algunos pasajes y lo voy a hacer con ustedes de una manera breve porque yo enfaticé con ellos el mismo pasaje ahora lo voy a virar para hablar a ustedes quiero que ustedes hay un pasaje de la Biblia muy conocido vamos a leer ese primero Esther capítulo 1 lo voy a leer rápido porque no quiero extender Esther capítulo 1 antes de Job está Esther y Job está antes de los salmos muy bien voy a leer esto rapidito yo tengo un mensaje acerca de esto aplicado a la iglesia pero ahora estoy hablando a las mujeres a las santas de Dios Esther capítulo 1 voy a leer rápido comencemos con el versículo 1 aconteció en los días de Azuero el rey que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino el cual estaba en Susa capital del reino en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes oigan bien cortesanos teniendo delante de a los más poderosos de Persia y de Media gobernadores príncipes de provincias eran como 127 provincias escuchen para que hizo el banquete para mostrar las riquezas de la gloria de su reino el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días 180 días ese es un banquete con más de 6 meses cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huberto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa capital del reino desde el mayor hasta el menor el pabellón era de blanco verde azul tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol los reclinatorios de oro y de plata sobre el osado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto seguimos y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey y la bebida era según esta ley que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que se hiciese según la voluntad de cada uno así mismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real de Azuero ella hizo otro banquete aparte del banquete de su marido el séptimo día estando el corazón del rey alegre del vino mandó a Meumán Vista a Armona Victa a Bacta a Cetar a Carcas siete eunucos que servían delante del rey Azuero que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa más a la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos el rey se enojó mucho y se encendió en ira preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos y ahí sigue diciendo entonces el rey consulta a los sabios no le quiero leer todo y ellos aconsejaron al rey que separara del reino a Basti y que saliera a buscar a una reina sustituta eso diríamos un concurso de belleza sigamos más adelante quiero mirar que ustedes viven lo siguiente ellos aconsejaron al rey versículo 14 y estaban juntos ahí estaban los consejeros siguen y les mandó que se había de hacer con la reina a Basti según según la ley él preguntó por cuanto no había cumplido la orden del rey a suero enviada por medio de los eunucos él consultó a los sabios que hacemos con Basti ese fue el consejo fue y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes no solamente contra el rey ha pecado la reina a Basti sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias de reina del reino de rey a suero o sea no solamente ofendió al rey ofendió a todos los presentes porque era la costumbre antigua aunque era los persas que la mujer se sometiera al varón porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos miren el resultado ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo el rey a suero mandó a traer delante decía la reina Basti y ella no vino y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey habrá mucho menos precio y enojo si parece bien al rey salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado que Basti no venga más delante del rey azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor darán honra a su marido agradó esta palabra a los ojos del rey de los príncipes e hizo el rey conforme al dicho de Memucán pues envió cartas a todas las provincias del rey a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje diciendo que todo hombre confirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo dame otra atención acá dame otra atención esta pasada ustedes lo conocen yo tengo varios mensajes poderosos acerca de Esther pero ahora lo estoy aplicando a ustedes ustedes saben en aquellos tiempos lo que era un rey su autoridad era absoluta y más azuero que era rey de reyes era rey de un imperio y su mujer yo aplicando digo que ella posiblemente por costumbre de aquellos días pero yo lo estoy aplicando espiritualmente ella tenía un banquete aparte creo que hace la iglesia que tiene un banquete aparte de Cristo y muchas veces pasa con las mujeres también en el hogar ella tiene su reinito aparte mis amigas mi gente mi manera de pensar y el esposo dice vamos a hacer esto no yo no quiero y como una huelga yo no quiero y no ven que en la palabra de su esposo puede haber palabra de Dios porque está en autoridad no 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 entonces viene con el capricho y no se dan cuenta al final que ya están gobernando por sus caprichos sus emociones y su manera de pensar que creen que la están como sometiendo y reaccionan y aparentemente usted lo hace normal porque es emocional pero usted dice ¿qué está pasando con mi casa? que mi varón está neutralizado no puedo hacer nada y no son contradicciones entonces esta mujer tenía un banquete aparte el rey tenía una meta el rey parece era Jerjes parece que comenzó a reinar y quería impresionar a todos a todos los gobernadores hizo un banquete de seis meses bebiendo y comiendo para mostrar el esplendor de su gloria o sea ¿cuánto dinero o recurso tenía que podía durar seis meses banqueteando? era mostrándole a ellos el esplendor de su reino y cuando él está emocionado porque lo está logrando y está mostrando el esplendor de su reino dice el rey dentro de sí yo no tengo nadie más hermoso en mi reino que mi reina y llama a la reina pero la reina se le niega pasa con Cristo Cristo quiere mostrar a la iglesia pero la iglesia tiene un banquete aparte tiene su agenda por allá pero yo lo estoy aplicando aquí a las mujeres entonces la mujer tiene como un reino aparte él le puso una cosa y yo tengo mi cosa aparte tengo mis planes tengo mis amigas tengo tal cosa y por ahí y por ahí me voy y cuando el esposo dice mi amor vamos a hacer esto juntos mira tengo esta meta quiero lograr esto entonces no yo no voy para allá yo no voy para allá se le negó a rey ustedes creen que esto surgió así si esa mujer se le negó públicamente delante de todos los príncipes esa es porque tenía un problema bien serio en su casa ahí reveló que había un problema bien serio en la casa del rey y que el rey tenía autoridad sobre todo el mundo menos sobre su mujer ahora él la podía mandar para matar como aquellos días era normal pero no él amaba de hecho el capítulo que sigue dice que se entristeció y se afectó porque quitó a Basti él amaba pero ella tenía un banquete aparte y ahí dice que no solamente deshonró a su marido deshonró a todos los que estaban presentes y estaba trazando una pauta dice desde ahora en adelante si las mujeres de Pes escuchan esto todas se van a rebelar contra su marido porque si la reina que es la que está en autoridad se rebeló contra el rey el hogar de ahí arriba está mal vamos a yo no tengo que someterme a mi marido él dice esto es serio lo que está sucediendo muy serio entonces vino lo que sucedió pero me gusta lo último que dice que cada varón afirma su autoridad en su casa yo no leí este pasaje lo cité con los varones y yo le dije esto es lo que Dios quiere alcanzar con ustedes confirmar su autoridad en su casa ¿cómo se confirma? confirmar es afirmar es establecer es tener un cimiento sobre mi casa tanto el varón es más responsable que la mujer pero ahora yo estoy hablando a ustedes para confirmar pero el varón puede tener una buena intención y una buena idea y puede ser que está consultando con Dios pero cuando viene a proponer yo no voy para allá tal cosa mi amor pero que mira y usted está rogando 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 yo quiero que tú te veas que tú te veas tu reacción y tú no sabes si Dios está usando a tu esposo y si Dios le está dando una dirección porque él está en autoridad entonces hay que decir espérate ¿por qué por lo menos escucha sus razones? ¿qué está diciendo? ¿qué quiere lograr? este hombre quería confirmar su reino confirmar su reino delante de todos sus súbditos lo quería confirmar quería manifestar el esplendor de su reino y la reina para él era parte de su esplendor y cuando la mandó a buscar no quiso venir algunos dicen que estaba borracho y la quería deshonrar no lo dice la vida no dice eso pero vamos a suponer que el rey está haciendo algo incorrecto vamos a suponer que está haciendo algo correcto ella jamás debió de negarse a venir por lo menos a la presencia del rey porque era la ley era el rey que estaba hablando era más que su esposo era el rey de reyes que estaba hablando entonces que vergüenza esto yo le doy gracias a Dios que yo no ni ninguno de los varones puede seguir el consejo de estos consejeros que es de cambiar de esposo porque saben los varones que vienen a mi ay pastor yo quiero acabar con esto pastor porque esto me está acabando a mi pastor bueno ustedes también dicen lo mismo de los varones pero estoy hablando de ustedes amados miren ya yo hablé a los varones ahora los varones no pueden confirmar su autoridad en su casa si ustedes no los honran póngase el velo porque usted como una así como hicimos con el hijo no se compra una mantilla católica no no hágalo no no en Dios en Dios en Dios el hombre el hombre y la mujer no están en competencia son una son una carne son una carne con un solo con un solo Dios con un solo camino con un solo propósito honrar a Dios y Dios se honra cuando se le obedece cuando el hogar marcha en su propósito y para que eso suceda tenemos que renunciar cada uno a los caprichos y someternos a la voluntad de Dios entonces un consejo cuando el esposo le venga a proponer algo no reaccione una vez hágale la pregunta mi amor oraste al Señor te lo dijo el Señor porque aquí gobierna Dios vamos a orar al Señor no hay que discutir porque sea la voluntad de Dios la que buscamos y los dos las queremos entonces oremos cualquiera de los dos le dice al esposo mira ok vamos a orar amor vamos a orar a ver lo que Dios dice si Dios si Jesucristo reina no hay que discutir es simplemente consultar a Jesucristo a ver lo que Él quiere amén someteos los unos a los otros dice Pablo someteos los unos a los otros en el temor de Dios wow lo que hace cuando se somete es el temor a Dios no es otra cosa miren no me da tiempo citar todos los pasajes que yo cité a los a los varones pero si voy a citar uno que se encuentra en segunda de reyes cuatro desde el ocho en adelante voy a ir rapidito para dejar en la enseñanza segunda de reyes cuatro del ocho a treinta y seis que hace una mujer cuando tiene un gobierno en su casa que no es consecuente con Dios que anda desviado o no tiene el orden en su casa dice rapidito voy a leer aconteció también que un día pasaba el liceo por Sunem y había allí una mujer importante miren que era importante que le invitaba insistentemente a que comiese una mujer rica y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo de Dios yo te ruego que hagas un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él párate ahí esta mujer era una mujer de Dios muy espiritual se dio cuenta quien era el liceo y quiso tener la bendición y también servir al profeta que hizo yo soy la reina del hogar yo lo hago y después consulto si quiere porque yo aquí mando yo ahí dice yo te ruego que hagamos yo te ruego que hagamos no dijo yo te ruego que tú hagas ruego hagamos en otras palabras somos dos en la familia y yo te estoy rogando que hagamos esto no fue por encima hacerlo ella lo que estaba haciendo era noble glorioso hasta era voluntad de Dios darle al verga al profeta era una mujer espiritual pero aunque el asunto era bueno era espiritual ella consultó con su marido y hasta rogó yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama mesa silla candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él le dio al verga al profeta seguimos y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió entonces dijo a Giesi su criado llama a esta tsunami y cuando la llamó vino ella delante de él dijo él entonces a Giesi dile he aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero que quieres que haga por ti necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército ella respondió yo habito en medio de mi pueblo yo lo tengo todo no necesito a nadie yo estoy bien no necesito nada de eso y él dijo que pues haremos por ella y Giesi respondió y aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo ahí está el caso de Sara y Abraham ella era estéril y él era viejo seguimos dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva porque era vieja más a la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho y el niño creció pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores espérense ahí si el hombre estaba con los cegadores y era una mujer importante él estaba en la gran cosecha quizás de un gran terreno y estaba en aquellos tiempos de la cosecha traían jornaleros para que no se pierda la cosecha como sucede hoy también así que él está muy abrumado por la cosecha y estaba ahí con los cegadores y el niño estaba con él y que pasó dice 19 y dijo a su padre ay mi cabeza mi cabeza y el padre dijo a su criado llévalo a su madre más adelante dice que el muchacho murió si él murió esto no fue cualquier cosa algún problema tenía en el cerebro o sea algo grande pasó alguno dice que era el efecto del sol pero nadie se muere por eso tiene que ser una cosa demasiado grande escúchame lo siguiente párense aquí para que vean algo yo quiero que ustedes vean el perfil de este varón es viejo Dios hace un milagro y en la vejez le da descendencia como no debió estar apegado a ese muchacho el muchacho le da un fuerte dolor de cabeza le pide ayuda papi me duele me duele y se retuerce del dolor y dice a lo que llévenlo a su madre eso es muy común en los varones no solamente así mandan donde la mujer algunos le entregan el dinero a la mujer el presupuesto a la mujer y ellos se desentienden y no es malo que la mujer administre si es mejor administrarlo a aquel hombre ya lo dije anteriormente el asunto es que por lo menos tiene que decir mi amor como están las cosas dame cuenta porque no es así como a mi no me importa como el desentendido no 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 en la cabeza tiene que tener los ojos en la administración ¿cómo es posible que un hombre viejo con una mujer estéril que el señor le da la bendición de un hijo y el hijo se le está muriendo y dice ven llévalo donde su mamá y hay hombres que todos se lo tiran a la mujer ven mi amor vete donde ella y la mujer y pelele elude su responsabilidad no es que no que no le de ley a la mujer pero no ¿cómo es posible que tu hijo se está muriendo y a ti te importa más la cosecha que tu hijo más importante el trabajo que tu hijo más importante el ministerio que tu hijo que Dios nos perdone que otro lo haga que ella lo haga y yo no ya dije que si la mujer es mejor que nosotros hay unas cosas hay que delegar pero aquí está hablando que mi hijo se me está muriendo en el campo era para que hablo encima ya vas a donde la madre es una irresponsable yo hablé a los varones de esto ahora solo lo voy a decir a ustedes porque yo quiero que ustedes vean algo acá llévalo a su madre siguen y habiéndole el tomado y traído a su madre o sea el del cielo estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió unas horas se murió muchacho ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios mujer de Dios que linda mujer de Dios que tremenda todas tenemos que ser como esa mujer aplaudieron de este lado no hay aplausos de este lado miren que mujer ella es la que ve al profeta ella es la que quiere al profeta en su casa ella es la que le ruega a su esposo que haga una habitación para el profeta ella es que cuando se le muere el hijo confía que hay unción en el profeta y ve lo acuesta en la cama del profeta ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió como diciendo a ver que hay un milagro escuche llamando luego a su marido le dijo te ruego esta es la segunda vez que ruega ladies esta es la segunda vez que ruega rogando rogando que hubiera hecho que hubiera hecho usted tú eres un irresponsable a ti lo que te importa es la maldita cosecha no hay cosecha como nuestro hijo que Dios nos lo dio en la vejez irresponsable me lo manda a mi no ella fue su trabajo lo llevó a la cama del profeta oró al señor y luego va y le ruega sinvergüenza este en otras palabras a veces justificamos que el esposo mío no es consecuente y por eso lo maltratamos y por eso no lo respetamos pero esta mujer dice yo no dejaré de ser mujer virtuosa aunque mi esposo no lo sea porque yo debo ser lo que soy y debo ser lo que le falta a mi esposo debo ser lo que soy y debo tener lo que mi esposo no tiene porque no estamos en competencia hay una sola meta hacer la voluntad de Dios en la casa llamando luego a su marido le dijo te ruego oigan bien te ruego que envíes conmigo alguno de los criados voy a leer el versículo pero me lo dejan ahí llamando luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese párense ahí oigan bien llama a su marido le ruega le ruega sometida hasta lo último le ruega tiene más cosas se está muriendo el hijo o se murió te lo mandan a ti llévaselo a su mamá se sobreentiende que ya le dio toda la autoridad ve llévaselo a la mamá y para que la mamá haga lo que pueda pero la mujer muerto llama y le ruega y le dice ven dame el permiso manda un siervo acaso no tenía autoridad ella sobre los criados podía hacerlo pero no hacía nada sin su marido entendió Teresa Menes y ningún aleluya cuando el marido no tiene yo tengo que tener más cuando el marido falla yo tengo que estar bien no competir con él no insultarlo no no marginarlo no sustituirlo no pisarlo no no acuérdense que el que el hacer nuestro trabajo estamos honrando a Dios no al marido a Dios al marido por causa de Dios como dice Pablo llamando luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo alguno de los criados ella lo podía hacer pero consultó con su marido y una de las asnas mire ya ella era dueña de las asnas y era dueño de los criados y el esposo además le dijo lleva a la mamá para que resuelva el problema ella podía hacerlo pero no lo llamó y le dijo dame el permiso para yo mandar un criado préstame una burra para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese escuchen ahora la actitud de este hombre para que ustedes vean que es flemático de este hombre y el dijo para que vas a verle hoy pues porque mi hijo está muerto para que lo resucite oye que pregunta pero miren miren y dijo para que vas a verle hoy no es nueva luna ni es día de reposo y dijo paz en otras palabras no es día festivo no es la pascua no es el pentecostés porque la luna nueva era cada mes era una parte de una fiesta esa es una palabra no hay culto no hay culto no hay culto para que va el profeta si no hay culto esa palabra no hay una reunión religiosa están mirando el esposo que tenía esa pobre mujer quizás el tuyo sea peor no él dijo para que vas a verle hoy no es nueva luna no es día de reposo mira que este un tremendo religioso este indiferente totalmente indiferente y ella respondió paz tranquilo déjame eso a mi sigue después hizo en albardar el asno y dijo al criado guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijera muévete ponle la cuarta a ese burro que usted ve ahí diligencia 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 no que llévalo porque tú te vas no es día de fiesta no hay culto hay que una pela hermanos hoy existen varones así wow que falta de amados no se está no está diciendo que hay un que hay un escape o un leak en el baño está hablando que se me murió mi hijo le está diciendo vas a riesgo con la funeraria que profeta ni profeta que terrible el que sigue partió pues y vino al varón de Dios al monte carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos dijo a su criado que ese es aquí la zunamita te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas que te va bien a ti le va bien a tu marido y a tu hijo y ella dijo bien que tremendo al esposo le dijo al esposo le dijo paz yo sé lo que estoy haciendo yo sé lo que creo yo le creo a mi Dios y al profeta cuando le preguntan tienen paz en mi casa todo está bien solamente que mi hijo está muerto no le dice bien que tremenda paz y bien uy cuánto quieren ser como esa mujer paz nuestra paliza le puso tranquilo mi amor quédate cosechando que yo me encargo de la resurrección de mi hijo y el profeta le dice en mi casa todo está bien luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte se asió de sus pies mujer de Dios se agarró del Señor en el profeta y se acercó para quitarla pero el varón de Dios le dijo déjala porque su alma está en amargura y dice y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado y ella dijo pedí yo hijo a mi Señor no dije yo que no te burlases de mí entonces dijo él a Giesi ciñe tus lomos toma mi báculo en tu mano ve y si alguno te encontrare no lo salude si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño dijo la madre dijo la madre del niño vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré puede mandar a Giesi para allá pero yo te vine a buscar a ti en otras palabras en otras palabras yo no le entrego la vida de mi hijo a un enfermero yo vine al especialista yo vine al ungido de Jehová oh gloria a Dios mujer que sabe donde ir donde acudir donde agarrarse donde ceñirse aleluya amén gloria a Dios mira la manera que trató al esposo mira la manera que brujo con el siervo mira la premura mira la diligencia mira la profeta le dice no todo está bien pero cuando viene le llora con amargura lo que está sucediendo sabia mujer sabia entendida prudente oh por algo Dios está citando esto y dijo la madre dijo la madre del niño vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré seguimos él entonces se levantó y la siguió y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño pero no tenía voz ni sentido así se había vuelto para encontrar a Eliseo y lo declaró diciendo el niño no despierta y venido Eliseo a la casa y aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca del niño y sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre las manos suyas así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor amados nadie resucita a los muertos si tú no le das tu aliento tus ojos tu calor y todo solamente un vivo resucita un muerto aleluya el niño entró en calor y que sigue diciendo y volviendo luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos denle un aplauso al señor y que sigue como termina diciendo entonces llamó él a Giesi y le dijo llama esta es una amistad y él la llamó y entrando ella él le dijo toma a tu hijo denle otro aplauso al señor miren yo no soy mujer porque me gustaría ser como esa mujer que testimonio yo le mostré a los a los a los a los siervos varios ejemplos recuerdan ustedes el caso de Abigail otro ejemplo igual no hay tiempo para leerlo se estaba casada con un un idiota un insensato bueno así su nombre naval significa un insensato pero cuando ella supo que su casa estaba en peligro era para decir que venga David y lleve la cabeza de desgraciado porque como trató David trataba todo el mundo vivía banqueteando para él pero que hizo ella ella dijo ay perdona el loco de mi esposo un insensato yo no supe yo no supe cuando llegaron tus criados allá y rogó ustedes saben la historia mujeres que tenían esposos insensatos el tuyo no es así gloria a Dios pero no se justifica nuestra conducta aunque el esposo no sea consecuente cuando el esposo no es consecuente cuando más tenemos nosotros que ser consecuentes para dar a nuestro esposo lo que no tiene para cubrir su desnudez para cubrir su deficiencia como mujeres idóneas o que significa ser ayuda idónea eso es lo que significa y yo quiero terminar leyendo un pasaje de la escritura primera de pedro tres seis como Sara obedecía a Abraham llamándole señor de la cual vosotras habéis tenido habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza así como Sara llamaba señor Abraham miren donde Sara llamó señor Abraham Génesis 18 12 Génesis 18 12 y terminamos 12 12 no 12 no 12 se rió pues Sara entre sí eso fue cuando el ángel le dijo que ella va a tener un hijo el año que viene ella estaba en la tienda escuchando y se rió pues Sara entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo como llamaba Sara a su marido usted puede decir pastor eso era una costumbre cultural las mujeres llamaban así a sus maridos pero como Pedro cuando Pedro lo dice no está apelando a lo cultural le está diciendo lo está tomando literalmente así como Sara llamaba señor a su marido así vosotras como hijas porten de esa porten de esa manera yo quiero decirte que la Biblia dice que tu marido es tu señor Cristo es el señor y en tu marido que es el señor te gobierna a ti a tu casa mi marido señor no lo digo yo le dice Pedro wow te comportas tú con el señor así amamos amadas nos está hablando Dios o no algo tiene Dios que alcanzar con esta reunión y las que siguen no tenemos que perfeccionarnos ya no hay más que decir pero esto está de acuerdo con lo que dice la palabra él es la cabeza él es el señor él tendrá que dar cuenta de su casa como Eva tuvo que como Adán tuvo que dar cuenta por su casa y fue Eva la que pecó él es el señor amén hemos recibido la palabra hemos recibido la palabra están dispuestas a aceptar el reto del señor en el año del sacerdocio de hacer nuestro rol como ayuda idónea ayudando al marido para que en la casa todo funcione de acuerdo al señor y cuando él cuando él no te llame a orar tú lo llamas a él cuando él no haya consultado a Dios llámalo a consultar al señor cuando él no quiera llevar el niño al médico échatelo al hombro como hizo esta mujer ruégale al señor tuyo mi amor por favor miren hermanos no hay poder como el poder de una mujer una mujer si quiere gobernar por la mala gobierna por la mala y si quiere gobernar con dulzura nada más dulce que una mujer o no porque miren como las mujeres gobiernan por la fuerza oponiéndose no no y no no voy y el marido por favor por favor por favor entonces que hace que hace el marido ok mi amor ok 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 como tú digas lo voy a hacer como tú digas lo voy a hacer entonces que pasa el esposo por evitar problemas se tiene que someter a la mujer y que está quien está gobernando la casa tus emociones tus caprichos tus impulsos tus locuras y el pobre marido para evitar problemas dice es que de la única manera que tengo paz es diciéndole ya 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 lo que tú digas así que de ese lado ustedes pueden gobernar pero hay otra manera de ustedes gobernar y es con la dulzura mi amor vamos a orar al Señor mi amor yo sé que tú eres un varón de Dios y tú quieres hacer la voluntad de Dios vamos a orar no crees que debiéramos de orar mi amor y cuando la mujer habla con esa dulzura o no dice por verbios que que hace que hace la mujer con el alma del varón la reduce a nada el hombre cae ahí mire babeando cuando la mujer habla con ternura amado es así entonces ¿por qué? ¿por qué lograr las cosas de una manera violenta o con capricho y no lo hacemos con dulzura? ustedes tienen ustedes son madres y los esposos necesitan una madre porque ya la otra se fue o no dice la Biblia que cuando cuando Isaac vio a Rebeca la entró en su tienda la tomó como esposa y dice que se consoló por la muerte de su madre ustedes son el consuelo de los esposos usen las armas del don que Dios le ha dado son mujeres espirituales y tienen la dulzura de la maternidad y los hombres necesitan esa maternidad dísenla por favor amén amén la Biblia nos ha desarmado porque vimos una mujer aquí con un hombre que aunque no era gritón como algunos que son gritones pero era un hombre totalmente sin foco sin dirección o sea totalmente un perfil de una persona que no le importa nada sin embargo esta mujer logró logró tener un hijo logró tener la bendición de Dios y logró resucitar a su hijo y aquel se quedó sembrando y cegando denle un aplauso al Señor aleluya amén amén vamos a orar a Dios quiero que se levanten todas en el nombre del Señor y vamos a orar al Señor reciben la palabra amados amén escuchen ahora vamos a poner los mensajes para que lo puedan bajar y van a escuchar lo que le dijimos a los hombres usa esa misma esa misma lectura con otras pero usa esta pero golpeando a los hombres de lado ustedes están comportando como este cegador pero no para que vayan a vengarse de ellos allá escúchenlo para que vean lo que Dios le dijo a los varones de buena manera como les habló a ustedes de ambos lados Dios nos habla que linda la palabra como nos habla la palabra amén saben cual fue en breve el mensaje para los varones confirmar la autoridad en su casa y para y eso es lo que vamos a lograr ahora con el sacerdocio confirmar la autoridad del varón acuérdate que la autoridad del varón es la autoridad de Dios vamos a orar Padre bendito Dios bueno y eterno gracias 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 por esta reunión por las hermanas que han venido por el tiempo de adoración tan hermoso que recibiste en nuestra adoración y ahora por esta palabra tan oportuna gracias porque tú nos estimulas al amor y a las buenas obras Señor pido perdón por todos los varones de la iglesia de corazón por mí por todos los varones y también por todas las varonas perdónanos Señor perdónanos la verdad hemos pecado contra ti no te hemos honrado de acuerdo a la luz que hemos recibido de acuerdo a lo que tú nos has enseñado gracias por tu palabra gracias porque tú no te cansas de hablar Señor nosotros a veces nos desanimamos y decimos ¿por qué hablar tanto si no escuchamos a Dios? pero tú tú no nos niegas la palabra porque tú sabes que sin ella Padre ¿a qué seríamos semejantes? gracias por tu palabra Señor yo extiendo mi diestra extiende tu mano mi hermana y te quiero pedir una impartición para estas santas mujeres y no solamente ellas sino todas las mujeres que van a a través del internet van a escuchar estos mensajes Dios mío las mujeres y los hombres que pueda haber una impartición que algo suceda que esta vez se logre que digamos Dios lo logró esta vez Dios lo logró esta vez Señor trae compromiso con la palabra trae Señor necesidad de la palabra urgencia de la palabra por favor te lo ruego ven imparte sabiduría consejo inteligencia danos tal corazón que te escuchemos que seamos sensibles saca del hogar la gritería los enojos las ofensas las humillaciones Señor la mala comunicación que se vaya en el nombre de Jesús arrepentemos esos espíritus que quieren dividir el hogar y la familia que Cristo es el vínculo de unión en el nombre de Jesús restaure el altar en la familia restaura la oración el culto a ti oh que haya una ofrenda Señor en cada hogar en el nombre de Jesús que andemos en el hogar como es digno de ti por favor por favor escucha nuestra oración basta Señor lo queremos urgentemente oye la oración yo bendigo a tu pueblo en tu nombre en tu palabra y en tu pacto recibe mi hermano bendición bendición todo aquel que escuche esta palabra que la palabra te penetre la palabra te transforme te convierta al Señor y que desde ahora en adelante el cielo se abra en beneficio de los hogares y allí en viejo va su bendición y vida eterna que Dios sea muy loado muy levantado y representado en nuestros hogares en el nombre de Jesús aleluya amén amén y amén amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un saludo